Muy bien, ahora vamos a escuchar la historia de un jovencito que mató a un gigante, la historia de David y Goliad. Muy bien, ahora vamos a escuchar la historia de David. Soy un jovencito que se llamó David, soy un jovencito que se abierta a la viola, sobrará lo que no, y no sin falsidad. Soy un jovencito que atrás y una de Dios, y cuesta la piedra es onda, la tiraba sin cesar, y cuesta la piedra es onda, la tiraba sin cesar. Y a disparo con gran precisión, gigante ese calor, la patada, la cuantada, girando sin cesar, y a disparo con gran precisión, gigante ese caño.